¿Cuál es el día más importante del calendario judío? ¿Cuál es el día más importante del calendario judío? Seguramente muchos me responderán Yom Kippur. Y si le pregunto cuál es el momento y el periodo más importante de nuestro calendario, muchos seguramente dirán los Yom Nuraim, esos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y seguramente yo responda lo mismo. Pero hoy quisiera compartir con ustedes una idea diferente. Que el día más importante del calendario judío no es el día de Yom Kippur, sino el día después. El día después es el día más importante. Y el periodo más importante del calendario judío no es desde Rosh Hashanah y Yom Kippur, sino desde Yom Kippur a Rosh Hashanah. No esos 10 días, sino los otros 344 días de nuestro calendario. ¿Por qué? Porque normalmente, como explica el rabino Gustavo Zuraski, las sinagogas en Yom Kippur se llenan por sí mismas. No hay que hacer una gran convocatoria, no hay que llamar mucho. Todos los judíos, no importa cuán alejado estén, la inmensa mayoría viene para Yom Kippur. Aunque sea, sino para los últimos minutos de la Nehilá. Y seguramente todos nuestros hogares también se llenan en Rosh Hashanah para nuestras cenas festivas y para romper el ayuno. Pero ¿qué pasa el día después? ¿Qué pasa en los otros días del calendario judío? Normalmente el día posterior a Yom Kippur las sinagogas no están llenas, sino que están vacías. ¿Qué pasa con el Minyan el día después de Yom Kippur? ¿Qué pasa con la primera clase de Torah después de Yom Kippur? ¿Qué pasa con la primera convocatoria social que hacemos después de Yom Kippur? Muchas sinagogas e instituciones hablan de cuán importantes son por los números que manejan en Yom Kippur. Pero los días más importantes y los números más importantes son quienes vienen el día después. Así es como construimos una sinagoga. Y Moshe lo sabe. Por lo cual en Parashat Vayakel convoca al pueblo de Israel según la interpretación de Rashi el día después de Yom Kippur. El día después de Yom Kippur es cuando comienza nuestra Parashat Vayakel. ¿Y qué es lo primero que le dice Moshe al pueblo de Israel? Estas son las cosas que Dios nos ordenó hacer. Porque para construir un hogar judío, una comunidad judía, hay que hacer. ¿Y cuál es la primera mitzvah que comparte Moshe con el pueblo de Israel en esta semana? La primera, durante seis días van a trabajar y el día séptimo van a hacer Shabbat y van a descansar. Así es exactamente como construimos una comunidad judía. No una vez en el año, sino trabajando seis días. Trabajando, estudiando, compartiendo, enseñando, rezando, congregándonos, haciendo Vayakel, haciendo Ke'ilá. Juntos durante toda la semana para disfrutar juntos Shabbat. Y así prepararnos para el próximo Yom Kippur. Y como me enseñó un gran amigo, el rabino David Arias, hace un par de minutos atrás, inmediatamente después de esta primera mitzvah, de este Yom Kippur, de este primer Yom Kippur en libertad, el pueblo de Israel construye el Mishkan, el tabernáculo. ¿Y nosotros qué hacemos después de Yom Kippur? Construimos una sukkah. Y esto es de un simbolismo maravilloso. ¿Cuál es ese símbolo? Que luego de un día de santidad es tiempo de construir. Es tiempo de bajar a la tierra y comenzar a hacer. Y así es como lo hacemos. No desde la Bimá, no predicando desde la Bimá o diciéndonos en nuestros corazones cuánto queremos mejorar, sino haciéndolo. Por lo cual el día más importante de nuestro calendario no es Yom Kippur, sino el día después. Shabbat shalom ume borach.